Música Hey cracks, ¿cómo están? Yo soy Capi, espero anden de maravilla, seguramente andan bastante contentos porque esos fans del Madrid, esos fans de Gareth Bale andan muy felices porque el Real Madrid acaba de ganar una nueva Champions, 3 a la bolsa y por supuesto andan bastante felices porque su ídolo Gareth Bale fue la estrella del partido aventándose una majestuosa chilena, bueno, para que se los platico, ustedes seguramente ya lo vieron y como muchos de ustedes ya sabrán la calidad, la clase de jugadorazo que es Gareth Bale y muchos se preguntarán por qué no lo metían de titular, pero no se preocupen amigos, él a la hora que lo metan muestra resultados, es clave importante para el Madrid y esperemos se quede mucho más tiempo y así que el día de hoy vamos a ver una jugada, vamos a ver calidad de Gareth Bale, vamos a ver todo su poder con una increíble jugada que el día de hoy vamos a aprender y para aquellos que no son fans del Madrid, que no son fans de Gareth Bale, sin duda es importantísimo que se aprendan este movimiento porque les va a ayudar bastante a quebrar, a romper a esos rivales, dejarles su espalda totalmente liquidada, así que amigos quédense porque este video va a estar chulísimo. Por supuesto antes de empezar este video regalenme ese pulgar arriba, ese majestuoso like para apoyar esta clase de videos y sin más que decir, ¡empecemos! Como muchos de ustedes sabrán, Gareth Bale posee de una velocidad impresionante, es muy veloz, es para mí de los más rápidos del mundo en el fútbol y sin duda esta jugada como es muy a su estilo, por obvias razones tiene que ser a gran velocidad. Entonces vamos a ir conduciendo el balón y cuando nosotros veamos que el rival viene justamente detrás de nosotros, cuando creamos que es el momento adecuado, cuando veamos que ya viene demasiada presión por parte del rival hacia nosotros, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a pasar nuestro pie dominante justamente por enfrente del balón como una bicicleta, pero al revés, al lado contrario, en lugar de hacer la clásica bicicleta que es hacia afuera, hacia afuera, aquí lo que vamos a hacer es con nuestra pierna dominante pasarla por enfrente del balón, pero aquí la gesticulación es muy importante de nuestro cuerpo porque tenemos que pintar al rival, tenemos que engañarlo, entonces cuando nosotros hagamos este movimiento de pasar por enfrente del balón nuestro pie dominante, tenemos que igual mover un poco nuestro cuerpo hacia esa dirección, para hacerle creer al rival que nos vamos a ir conduciendo hacia esa dirección. Después de haber hecho esto, lo que vamos a generar es que el rival separe un poco sus piernas, porque él se va a querer anticipar ante este movimiento, ante este spring, esta salida rápida que vamos a hacer, entonces él por obvias razones va a separar un poco sus pies para estar preparado ante esta situación. Entonces aquí es donde vamos a aprovechar nosotros este movimiento que el rival va a hacer y nosotros vamos a hacer un giro brusco, total, en dirección al rival para quedar, por así decirlo, como de frente hacia él y con nuestra pierna dominante justamente con parte externa, recuerden amigos, parte externa, vamos a dar un pequeño toque entre sus piernas del rival para poder hacerle un bello, hermoso, glorioso pala, o túnel, o caño como lo quieran llamar. Yo te recomiendo que esta clase de jugadas, esta clase de movimientos, se la apliques a esos rivales que son bastante rápidos, que son buenos, que tienen buena velocidad de reacción, que de verdad te cuesta llevártelos, que hagas cierto movimiento, cierto recorte, cierta jugada, y que reaccione muy rápido y que te la esté quitando, que te cueste trabajo, que son muy buenos. Entonces por lo mismo de que ellos son muy rápidos, muy anticipados, esta clase de jugadas por lo regular se las comen. Entonces aprovecha esto, aplícasela y enséñale quién es el verdadero crack. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigo, espero te haya gustado este video, sin duda creo firmemente en que lo vas a practicar y obviamente que lo vas a intentar en tus partidos, en las retas, con los cuates, o a quien sea se la piensas aplicar, pero sin duda yo sé que tu objetivo es verte como todo un crack, un jefazo y con esta jugada lo lograrás. Recuerda apoyarnos comentando en la parte de acá abajo qué te pareció el video, de quién quieres un próximo juega como de tu jugador favorito, el que tú quieras, y por supuesto no olvides suscribirte si es que eres nuevo en el canal, no conocías esta clase de videos, suscríbete para que te lleguen antes que nadie, obviamente activando esa campanita, porque luego YouTube es medio menso y no te avisa cuando subimos un nuevo video, así que activa esa campanita. Y bueno amigos, yo soy Capi, espero les haya gustado el video y nos vemos en un próximo tutorial.